Hola amigos de MDM, bienvenidos una vez más a otra semana con las grandes mentes detrás de la transformación digital que está pasando aquí en Colombia, en Latinoamérica. Hoy tenemos un amigo de la casa, ¿verdad? Luis Betancourt, gracias por acompañarnos aquí nuevamente. Muchas gracias. Es como la cuarta vez que estás, ¿no? No sé si la cuarta o la quinta. Dios mío, es que mejor dicho. Yo creo que hay que hacer como un listado y un check. Especial de Luis Betancourt con las cinco apariciones. Pues Luis Betancourt es un consultor, es un advisor, es una persona que está todo el tiempo acompañando a las personas. Es un gran speaker en el mundo del marketing digital y la verdad es que es un gran amigo de la casa y es un placer de verdad tenerlo aquí de nuevo. Antes de que arranquemos con las preguntas, cuéntame un poquito de ti, ¿en qué andas? ¿Cómo va la empresa? Cuéntamelo todo. Muy bien. Básicamente, justamente estoy dedicado a entrenamiento y asesoría en temas de marketing digital, apoyando empresas en justamente ese proceso de transformación digital. Al final del día, el marketing digital termina metiéndose en las raíces y en las venas de las organizaciones, así que es mi día a día. Me encanta. Y por eso es que lo tenemos aquí. Entonces empezamos desde el principio, Luis. Para ti, ¿qué es un caso de transformación digital? Un caso de éxito de transformación digital. Creo que sería una organización que ha logrado implementar la tecnología y sembrarla en sus procesos y en su operación, de manera que en general la organización funciona de una mejor manera. O logra ser más exitosa, vende más, o tiene procesos más estructurados, mejor organizados y eso finalmente repercute en las utilidades y en el desempeño de la empresa. ¿Cuál dirías que es un caso de éxito digital de los que tú has manejado? Bueno, tengo particularmente uno. Ha sido un ejercicio bien bonito. Es un centro de estética. Se llama Adriana Barreneche. Y es un centro de estética que tenía todos sus procesos manuales a punta de planillas, valoraciones, seguimientos. Un montón de procesos que empezamos desde el marketing digital, pero estoy absolutamente metido al punto que ya hoy en día no hay papeles. Todo se hace con iPads, formularios que automáticamente se integran. Información que da un CRM, se segmenta la información. Bueno, se ha hecho un ejercicio bien interesante de transformación de todos sus procesos y optimización y ha sido bien interesante el proceso. Increíble, ¿no? Porque empezó desde afuera, desde el marketing digital y se empezó a atracar la universidad, la organización. Me encanta, me gusta. ¿Qué factores crees que fueron claves para que ese caso se diera? Creo que el líder de la organización, digamos, uno de los dueños, se convenció, bueno, fue interesante porque él se aproximó a mí un poco incrédulo. Había hecho un ejercicio de pauta en Google AdWords en el que le fue terriblemente mal. Entonces, vino un poco incrédulo como darle una nueva oportunidad al tema antes de descartarlo por completo. Y no solamente fue exitoso el ejercicio que hicimos de pauta, sino que terminamos haciendo un ejercicio completo de transformación. Y él se volvió una pieza clave al creer en el tema, vivirlo y transmitirlo a toda su organización. Y estar en la posición de liderazgo para hacer que pasara. Y eso es muy importante. ¿Cómo es ser un líder hoy en día en esta era digital? Yo creo que necesariamente necesitas vivir en la tecnología. Creo que a veces siento que los que estamos metidos en este cuento todos los días somos a veces ciudadanos del futuro. Estamos metidos en tantas plataformas y en tantas tecnologías que a veces siento un poco que nos estamos adelantando al promedio de nuestra época. Y creo que eso es lo que necesitamos un poco. En la medida en la que la tecnología se vuelve una herramienta de nuestro día a día, como líderes vamos a poder transmitir eso a nuestras organizaciones. O si queremos hacer un ejercicio como el que hago yo básicamente que es de contagiar, pues básicamente nos va a permitir transmitir esto a través de la generación de contenido. A través de presentaciones en eventos, charlas, conferencias y diferentes tipos de escenarios. Claro, además tiene que comunicarse, sentarse y ver cómo compartes el conocimiento. Pero esto es una buena pregunta entonces y es ¿en qué eres tú un líder en tu organización, en lo que tú haces? Porque una cosa es el mundo de lo que necesitas y otra cosa es el día a día que te toca a ti. Bueno, yo tengo una organización particular porque es una organización de una sola persona. Así que... Transformar es muy fácil. Sí, básicamente todas las decisiones las tomamos juntos. Pero definitivamente en mi óptica personal, definitivamente lo que más me ha funcionado es trazar, digamos un poco los caminos y de alguna forma siempre he ido teniendo muy claro hacia dónde voy a caminar. Y la tecnología definitivamente ha sido una herramienta fundamental para poder llegar hasta acá. Déjame reenfrazo esa pregunta para la organización de uno. ¿Cómo serías tú un líder para las organizaciones que actualmente trabajas con ellas? ¿En qué les ayudas como a nivel humano? Justamente en contagiar un poco. En ayudarlos a encontrar una solución que sea fácil de adaptar para ellos, que no genere grandes traumatismos en su organización. Y ayudarlos en ese proceso de tránsito que definitivamente es complejo. Todos los cambios son difíciles, pero en la medida en la que las soluciones se hagan un poco más a la medida de las organizaciones y no las organizaciones adaptándose a la tecnología, pues va a ser más fácil el cambio. En ese sentido. ¿Qué cualidades humanas, alguien que nos está viendo, qué cualidades humanas debe tener esa persona para poder liderar exitosamente una transformación digital en su empresa, en su marca, en lo que está haciendo? Creo que es fundamental que sea una persona muy sensible para entender las necesidades de su organización. Creo que es clave entender dónde están los cuellos de botella, dónde hay problemas, dónde hay procesos que no funcionan bien. Y hacer partícipes a los miembros de la organización para que a partir de sus dolores se geste la transformación. Si yo ideo una metodología nueva o un nuevo mecanismo y lo imparto simplemente o de alguna forma lo forzo dentro de la organización, es muy probable que los miembros sientan que lo que estoy haciendo es ponerles trabajo adicional y no reducirles el trabajo. Y eso definitivamente va a ser una gran fricción para el proceso. Ahora, cuando uno normalmente está metido en este rollo, cuando empieza a ver muchas compañías, como lo haces tú, muchas desde pymes hasta grandes empresas, uno normalmente se topa con errores comunes cuando están empezando a hacer esas transformaciones digitales. ¿Con cuáles te has topado tú? ¿Cuáles son los errores comunes que has visto por ahí? Creo que uno es el que les acabo de comentar y es simplemente implantar la solución sin tener en cuenta al equipo en el proceso. Van a sentir que lo que estoy haciendo es ponerles trabajo adicional y no que es una solución para optimizar sus procesos. Otra que he visto es hacer los cambios o implementar tecnología simplemente porque es tendencia. Tenemos que estar en redes sociales porque todo el mundo está en redes sociales. Tenemos que tener una aplicación móvil porque todo el mundo tiene aplicaciones móviles. Tenemos que hacer esto porque sin tener una motivación o una razón realmente de peso. Y muchas veces también creo que es importante, si bien el líder o la persona que está encargada del proceso puede tener conocimientos o puede tener experiencia explorando diferentes herramientas, también en algún momento una buena asesoría puede ser útil en el proceso, como una mala asesoría también puede ser nefasta. Es verdad. Digamos, una de las recomendaciones sería, por ejemplo, coger ayuda. Siéntate a hablar con un par de amigos que sepan, llama a algún experto, haz alguna cosa. Sí, al final siempre va a estar bien tener opiniones externas y seguramente eso nos puede ahorrar la curva de aprendizaje y la posibilidad de equivocarnos en el camino. Porque es muy común que en todo este afán queremos hacer cosas tan rápido que podemos equivocarnos y resultar invirtiendo importantes sumas de dinero, de tiempo, de recursos de diferentes tipos. Y después llegar a la conclusión de que nos fuimos por un camino equivocado. Y no está mal porque es parte muchas veces del proceso, pero si podemos ahorrarnos todo este proceso e ir tal vez un poco más a la fija, definitivamente sería mejor. Si tuvieras que darle tres tips a las personas que están viendo esto para que pudieran ser buenos líderes, ¿cuáles serían los tres tips de Luis Betancourt? Los tres tips de Luis Betancourt. Primero, no reinventar la rueda. Creo que muchas veces nos saltamos a hacer sistemas o a automatizar procesos sin sacar un poco la cara y mirar qué puede haber ya en la industria que nos facilite el proceso. He visto empresas que resultan desarrollando su propio CRM, Customer Relations Management System. Es un sistema para manejar los clientes. Y en la industria hay unos poderosísimos, supremamente buenos, muchísimos son gratuitos, algunos tal vez tienen unos costos bajos, pero definitivamente ya está inventado. Entonces, fíjense qué puede haber que les solucione sus problemas e integren tecnología antes de irse a desarrollar. Segunda, definitivamente hagan partícipes a sus miembros, al equipo, en el proceso de ideación de las soluciones. Eso va a facilitar definitivamente la adopción de las tecnologías y de los procesos. Y tercero, todo cambio es riesgoso y es importante hacer los cambios gradualmente. Traten de no marcar un día en el que paran todos sus procesos tradicionales e implementan una nueva tecnología, absolutamente nueva para todo. Va a ser muy traumático y la probabilidad de que algo salga mal es enorme. Entonces, traten de hacer los cambios gradualmente y eso también va a hacer que las personas se adapten un poco más fácilmente a esos cambios. Si tuviéramos que decir la metodología patentada de Luis Betancourt, ¿cuál sería la metodología que le recomendarías a las personas? Existe, no está patentada, pero está a punto de ser patentada. No la copien. Justamente el marketing digital ha sido para mí como esa pieza importante para entrar en el proceso. Porque si tú vienes a venderle transformación digital a una empresa con el sueño de vas a mejorar tus procesos, tu organización va a funcionar mejor, vas a optimizar tus tiempos, puede ser que te crean, pero no es tan fácil. En cambio, si tú empiezas demostrándole que el mundo digital le puede traer clientes y ingresos, primero le generas ingresos, a partir de ahí ya vas a tener una persona que está convencida del potencial que tiene el mundo digital. Y esa es la puerta de entrada. Por eso yo desde el marketing digital empiezo consiguiendo clientes y luego ayudándolos de ahí para atrás para gestionar mejor esos clientes y luego cuando ya se han convertido en clientes, procesar mejor sus operaciones, tener un mejor soporte, un servicio al cliente, un seguimiento, un acompañamiento y todo lo que viene dentro de la organización. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces la metodología oficial es de afuera para adentro. Total. ¿Qué áreas deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de una transformación digital en nuestra empresa? Bueno, pues definitivamente desde mi experiencia no podría faltar el área de marketing. Es fundamental. Normalmente va muy de la mano con el área comercial. Típicamente cuando yo intervengo en una empresa, vende de la manera tradicional, maletita, tocar puertas y ofrecer servicios. El marketing digital normalmente entra en esa dinámica consiguiendo clientes que ya están interesados previamente. Entonces eso transforma los departamentos comerciales y cuando automatizamos a través de un CRM ese proceso de acompañamiento, normalmente eso digamos que lleva a optimización en los cierres de ventas. A partir de ahí ya va a haber seguimientos en temas de presentación de cotizaciones, facturación, soporte, seguimientos, incluso, bueno, nóminas, contabilidades. Hoy en día tenemos la ventaja de que hay básicamente un software para todo. Y definitivamente ahí es donde tiene sentido utilizar diferentes plataformas que en lo posible se puedan integrar. Así que creo que hoy en día una empresa, así no sea una empresa netamente digital y su producto no sea digital y lo que vende no es digital, definitivamente va a encontrar un montón de herramientas que le pueden ayudar en todos los eslabones de la empresa para mejorar y optimizar sus procesos. Cuando uno ya arranca un proceso de transformación digital, Luis, uno normalmente se topa con unos obstáculos que no es que no lo haya planeado bien, pero solo hasta que uno arranca de verdad se topa con ellos. ¿Cuáles son esos obstáculos clásicos que uno se topa cuando empieza una transformación digital? Yo creo que uno de ellos definitivamente son los posibles errores que pueden suceder en el camino. Definitivamente no es tan probable que esto mágicamente vaya a funcionar como un relojito desde el primer día. Entonces seguramente hay que crear una cultura de optimización y que toda la organización entienda que este proceso requiere una calibración y que definitivamente van a surgir problemas en el camino y es parte del proceso para que no entren en shock cuando algo salga mal. Definitivamente va a haber ese tipo de casos. Seguramente nos vamos a encontrar con personas que son más resistentes al cambio que otras y definitivamente hay que saberlo abordar. Seguramente se pueden generar ahí choques fuertes y esas son definitivamente las primeras personas que necesitamos de alguna forma convencer y montar al bus de la transformación. Y tal vez el tercer obstáculo que encontraría es que, no sé si sería un obstáculo, pero en ocasiones esto requiere una inversión. No es como voy a encontrar un montón de plataformas gratuitas y voy a hacer magia y voy a volver un millonario sin invertir absolutamente nada. Entonces creo que es importante ser consciente de que vamos a encontrar unos costos asociados a las plataformas y es importante entender que esas plataformas me van a facilitar la vida. Seguramente me voy a ahorrar tiempo, dinero, incluso me podría llegar incluso a ahorrar algún tipo de personal al utilizar esas plataformas y eso es importante para justificar ese tipo de inversiones. Ahora sí, abordando el segundo, que tú me contabas ahorita puntualmente, ¿qué experiencia o cuál ha sido tu truco para poder montar a las personas al bus de la transformación digital? ¿Cómo debemos incluirlas? Definitivamente creo que el ejemplo. Yo básicamente vivo en la tecnología. Hace menos de cuatro meses cambié de teléfono y estuve más o menos un mes sin celular. Y fue un mes crítico porque me di cuenta de lo importante que es para mí un buen teléfono celular. Hice la cuenta y tengo 37 aplicaciones que uso al menos una vez a la semana. Entonces realmente hoy en día para mí el computador es un dispositivo importante, pero para mí el celular es absolutamente fundamental. Y yo procuro mucho desde el ejemplo siempre estar irradiando uso de la tecnología. Un detalle sencillo que desde hace poco estoy utilizando y normalmente llama mucho la atención. Cuando yo termino una charla, una conferencia, es muy usual que alguien se acerque con una tarjeta. Desde hace unas cuatro o cinco semanas implementé una automatización en la que cuando me dan una tarjeta, le tomo una foto, tengo un sistema que automáticamente escanea la foto, extrae la información de contacto, la mete a mi CRM y le mando un correo electrónico a la persona con mis datos. Me encanta. Luis, última pregunta y es esta. Y creo que es la pregunta que todos nos tenemos que hacer y es, ¿cómo sé que mi empresa, mi marca, mi organización está lista para iniciar una transformación digital? Bueno, creo que es importante identificar que los procesos dentro de la empresa ya tienen un buen nivel de claridad y ya han madurado, ya tenemos claro cómo funcionan. Y además, identificamos probablemente algunas ineficiencias en el proceso. Normalmente en esas ineficiencias es donde la tecnología tiene mayor valor para aportar. Eso nos puede ayudar a poder destinar el tiempo y la capacidad de las personas en actividades que generen más valor. Las cosas repetitivas, los procedimientos muy sistemáticos, definitivamente se pueden automatizar. Un robot, una máquina, un programa va a ser mucho más eficiente en ese tipo de cosas y el cerebro humano puede estar mucho mejor encaminado hacia otras cosas. Entonces, no se trata de reemplazar a los seres humanos por máquinas, que a veces es lo que pensamos y tal vez ahora que lo pienso ese puede ser un factor de obstáculo. Muchas veces estos procesos generan, digamos, reacciones adversas porque las personas sienten que las van a reemplazar. Y realmente no se trata de eso, no se trata de que despidamos a todas las personas y simplemente nuestra organización funcione con máquinas. Es realmente, tal vez, reencaminar los seres humanos hacia labores que generen mayor valor. Bueno, pues ya lo oyeron de la boca de Luis Betancourt, que está aquí acompañándonos a responder estas preguntas sobre todo lo que tenemos que hacer para de verdad estar listos para guiar como líderes a nuestras organizaciones para movernos hacia el siguiente paso de la transformación digital. Luis, mil y mil gracias por habernos acompañado. Mil y mil gracias a ustedes por habernos acompañado este episodio como todos los demás episodios. Nos vemos la próxima semana con más invitados. Danos unas últimas cositas tuyas como para poder seguirte en redes sociales. Bueno, los espero básicamente en los canales digitales. Dado que me dedico al marketing digital, lo mínimo que debería pasar es que ustedes busquen en Google Luis Betancourt y aparezca ahí si no tenemos problemas. Si no, cualquier información, info arroba luisbetancourt.co. Me encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, bueno, en todos los canales digitales. Más que un gusto poder apoyarlos y acompañarlos en su proceso de transformación digital. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.